Tercer al Edimiento Dice, cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otra este último ejerce sobre el primero una fuerza igual y opuesta yo no tengo otra manera a ver cómo es en toda interacción entre dos cuerpos se resten dos fuerzas una aplicada sobre cada cuerpo que son iguales en modo de dirección y en sentido de control ajá lo mismo si yo tengo un cuerpo sobre el suelo la la tierra es decir, el suelo ejerce una fuerza que se llama peso sobre el objeto perdón el objeto sobre el suelo ejerce una fuerza que se llama peso entonces para que el objeto no se caiga tiene que haber otra fuerza igual en el sentido contrario que se llama normal normal porque es perpendicular entonces que pasa si tú te pones encima del hielo de pie si te pones encima de una capa de hielo de pie tú ejerces una fuerza que se llama peso y el suelo ejerce una fuerza sobre ti que se llama normal si el suelo es muy delgadito no va a tener la capacidad el suelo de generar esta fuerza normal se va a romper y tú te va a quedar helado y si es así ¿cómo? los dos cuerpos lo típico el típico que está tú patinando el típico problema pedazo patine si tú estás patinando y empujas a otra persona tú no te quedas quieto ¿vale? si tú empujas a una persona tú sales para atrás con la misma fuerza que has aplicado ¿vale? pero yo veo que ¿cómo? ¿qué pasa? ¿y vas los dos a soparte? ¿qué pasa? no, pero es que ahí a ver si va un cose para acá y el otro para acá y se soca la fuerza que éste ejerce sobre éste tiene que ser la misma que la que éste ejerce sobre éste cuando soca ¿y qué pasa? que se queda en el medio como hacer soque esos dos cose lo que pasa es que cambian de forma mucha de la energía que va en la fuerza sirve para cambiar la forma del cose ¿y pero los pelos? ¿los pelotas? están en igual, ¿no? y tú las tiras con las mismas fuerzas sí también las mismas las tiras y esta lleva más fuerza que esta aunque esta va para atrás también y si vuelve a armillar tiene una bola aquí y tiras otra ésta se queda quieta aquí y la otra sale con la velocidad que lleva a la otra ¿eh? si éste lleva más potencia al final tira un poco para atrás no tiene por qué mira, puede armillar una se queda quieta la otra sale para allá depende veo cómo hacer soque las bolas de armillar son iguales y son muy densas entonces el soque se transmite totalmente entonces lo que pasa en el billar es la fuerza que lleva éste al interactuar éste ejerce la misma fuerza pero para el otro sentido y éste sale con la fuerza que la aplica al otro entonces estas dos fuerzas se anula y por eso esta bola de vida seguía quieta y la otra sale con la misma velocidad que lleva a baño ejercicio y empujar José Luis en cuya masa es una de 60 kilogramos ¿cuál es mi más? 95 kilogramos empuja a pepita cuya masa cuya masa es 60 kilogramos con una fuerza de 190 kilogramos que aceleración comunica repita ¿cómo con qué aceleración salen los dos? entonces yo digo vamos a ver la fuerza con que yo la empujo es la misma con la que yo sale para delante y yo salgo para delante entonces como la fuerza es igual a la masa con la aceleración yo puedo calcular la aceleración con la que salgo yo ¿cómo? pues la aceleración con la que salgo yo sería la fuerza que ha aplicado entre mi base la fuerza de 190 entre 95 pero pepita no sale con la misma aceleración ¿qué sale con más aceleración o con menos aceleración? con más porque la misma fuerza que yo aplico sobre ella y que se ha aplicado sobre mí y que hace que yo salga para atrás con dos metros partido de segundo al cuadrado se aplica sobre ella pero como ella tiene una masa más pequeñita la aceleración sobre ella es 3,16 periodos metros partido sobre dos cuadrados en general como las dos fuerzas son iguales pues esto es que la masa de José Luis por la aceleración de José Luis es igual a la masa de pepita por la aceleración de pepita entonces si te da mi más semia aceleración no lo calculo la aceleración de pepita sabiendo la masa de pepita que es lo que es hoy entonces claro la misma fuerza se aplica a los dos pero a los dos no las afecta igual porque yo tengo más masa y más lento como yo tengo menos masa va más rápido que es lo que es que es lo que es que es lo que es Gracias.